What's up guys, yo soy el Chapulín Colorado, el Chapulín Rasurado, más bien dicho de X-Life Fitness. El video de hoy es un circuito de brazo, les encantan circuitos de brazos, aquí les va uno bien chido. Lo único que necesitas son los discos de 25 y vamos a usarlo para hacer bíceps y dos diferentes ejercicios de tríceps. Javi, ¿por qué dos ejercicios de tríceps y para bíceps solo uno? Si yo quiero más bíceps... ¡Cállate! Los tríceps, mucho más grande que los bíceps por naturaleza, que es el 73% de tu brazo está consumido por el tríceps. Por eso siempre cuando hago circuitos por lo normal, meto dos circuitos enfocados hacia los tríceps, dos ejercicios y un ejercicio para los bíceps. Lo que vamos a empezar hoy van a ser martillos y el estilo va a ser de una manera en donde todo el circuito lo vas a sentir bien chido en los antebrazos. También, para que no necesites esos extra 15 minutos al acabar tu rutina para hacer puro antebrazo. Cuando trabajo en circuito es porque mi rutina va a ser más corta, porque tengo menos tiempo. Entonces esta es una buena idea para ustedes que traen bien poco tiempo para entrenar. Calan este circuito, te sirve chingón. Antes de cualquier cosa, dame un subscribe, después de subscribe, campanita gris, dale click, bla bla bla, explosion. All right guys, so aquí traigo unos discos de 25 libras. Puedes usar discos de 10, discos de 5, discos de 45, lo que te de tu gana con el conocimiento de que tienes que hacerlos con control y no nomás aventar los discos a lo loco. El chiste de hacerlo con los discos es por el agarre. El agarre te va a causar mucho uso en tus dedos, en todo el antebrazo y te va a ayudar con esa fuerza en las manos y ese volumen en los antebrazos. El chiste de aquí, vamos a hacer unos martillos, vamos a hacer un curl hacia arriba, vas a presionar todo tu palm y con tu dedo vas a apretar lo más que puedas para hacer un control hacia arriba. El chiste es controlar esa negativa lo más que puedas y al subir lo más que puedas. Ahora si eres bien chingón, trata de hacer una retención arriba y bajar. Si notas con las repeticiones vas a ir perdiendo fuerza en esos dedos, se va a ir haciendo más difícil el control, se está haciendo más cañón la cosa. Quiero un total de 12 a 15 repeticiones en cada lado. En cuanto acabes esas 12 a 15, ayer competí y ando de la frega de todo me duele. En cuanto acabes las 12 en cada lado vas a acostar en un banco, de este lado vas a hacer un rockstar. Va a ser así o sexy fingers como tú los conozcas y vas a tratar de hacer romprecranios con estos discos. Igual, un buen control, vas a bajar controlado, trata de mantener esa muñeca alineada. Subes, aprietas el tríceps, bajas, con control, llegas hasta el cráneo, antes de romperte el cráneo. Subes, aprietas esos tríceps, bajas, subes, aprietas esos tríceps igual de 12 a 15 repeticiones lo más controlado posible. Bajas, subes, aprietas y ahorita mis antebrazos, jesus christ. Bajas, subes, aprietas. Y ya no aguante. En cuanto acabes eso, te vas a parar, te vas a necesitar y vas a hacer las vertijas. En cuanto acaben los romprecranios, te vas a acostar, si puedes con el puño, hazlo con el puño, si no con tus manos como tú estés más acostumbrado. Vas a hacer lagartijas con los codos pegaditos al torso. Bajas con control hasta abajo, subes y antes de enderezar, antes de enderezar vas a sostenerte ahí, tres segundos, bajas, dentro, subes, aprietas, tres segundos. Tres segundos, bajas, subes, tres cuartos, tres segundos y esto lo vas a hacer hasta que ya no aguantes. Si quieres bajar la rodilla, colarlos así, a tu gusto, acomoda el ejercicio a tu nivel. Bajas, subes, tres cuartos, aprietas lo más que puedas, haces eso hasta que te infartes o casi te infartes. El bombeo que te va a dejar en los antebrazos, la onda, lo vas a sentir en los bíceps y brequeados porque están haciendo el estilo martillo. Todos los ángulos de los tríceps con los romprecranios y el estilo de lagartigas que estamos haciendo. Si te deja bien chido el ejercicio, cálalo y no, no es necesario que uses discos. Puede ser este circuito también, si quieres con una barra, romprecranios con barra, curls o mancuernas. Lo que tú tengas accesible para ti, no es necesario los discos. Nomás lo uso por el agarre chingón que te da para estimular los antebrazos. Pero reconozco que no todos tienen un gimnasio, ok? Ten lo que tú tengas disponible, úsalo, cálalo este circuito, dime que opinas. Alright, peace out. ¡Ahora, Javi! ¡Ahora, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!